Sí, bueno, más que un descargo me preocupa porque siempre se desvirtúan los hechos y en vez de discutir el hecho en sí, qué es lo que sucedió y por qué sucedió y se solucionaría con responder simplemente dos palabras se trata de politizar, se trata de llevar a otro terreno o donde no se aclare nada y como dice el refrán, la mejor defensa es un buen ataque para tratar de embarrar la cancha y no contestar lo que cada uno tiene que contestar nosotros venimos hace mucho tiempo sufriendo una campaña muy dura una campaña que descalifica, que resta, que no es justamente nuestra posición no es nuestra forma de hacer política, nosotros somos nuevos en esto y entendemos que la política pasa por otro lado, que tenemos que ser muy moderados con nuestro discurso, que tenemos que tratar de resolver puntualmente los temas que se debaten y no tirar todo para que no salga nada claro y eso es lo que tratamos de construir, pero bueno, es difícil nosotros hemos tenido rotura en nuestros carteles, arrancan las cabezas nuestros carteles, pintadas, panfleteadas, agresiones hasta ahí más o menos lo tomamos, como decimos, bueno, no nos gusta no es lo que hay que hacer, pero es parte de la política pero este hecho en sí, de que hemos tenido una violación a nuestro domicilio domicilio comercial, un ingreso de una persona donde está 20 minutos revisando nuestras pertenencias, nuestro escritorio, nuestras cosas y llevándose cosas de nuestra oficina, me parece que es lo que hay que combatir me parece que en eso hay que ser muy claro y tenemos que coincidir todos de que no podemos seguir permitiendo estas viejas políticas que se llevaron a cabo para tratar de no sumar, simplemente restar, o amedrentar, o ensuciar yo no sé lo que buscaban, calculo que buscarían alguna documentación calculo que buscaban algo que quisieran tener, alguna información, algo eso nos preocupa mucho y bueno, nos lleva a rechazar y repudiar esta forma de hacer política y nosotros no acusamos a nadie en particular nosotros no decimos con nombre y apellido, es esta persona o es tal cual lo que nosotros decimos es lo siguiente, alguien nos entró a robar esa persona charló 4 minutos con la camioneta tal que representa un partido político, un candidato intendente local yo lo que quiero es que la persona que estaba en la camioneta, sea cual fuera diga, mirá, la persona que te entró a robar es fulano de tal ahí terminó las dudas, terminaron si hay una campaña sucia política o no terminaron todas las otras acusaciones y si hay acusaciones o hay algo para hacer, uno tiene que recurrir a la justicia justamente nosotros fuimos a la justicia, fuimos a la fiscalía presentamos las pruebas, hicimos absolutamente todo yo creo que ellos subestimaron que no estaban siendo filmados y por eso hicieron todas estas cosas que hicieron pero es más fácil salir y dar las explicaciones nos equivocamos, no nos equivocamos es más fácil que Torre se hubiese comunicado conmigo y me hubiese dicho, mirá Martínez, pasó tal cosa, no tengo nada que ver estoy fuera de esto, en vez de salir a agredirme, descalificarme insultarme, insultar a mi parte comercial, a mi empresa creo que eso es lo que restan también creo que hay una parte que es la siguiente que la emergente de un nuevo sistema de hacer política el emergente de un nuevo partido en la localidad incomoda, inquieta y eso es lo que a ellos les molesta y tratan de bajarlo a cualquier costo creo que ese es el espíritu que tienen por lo menos para llevar adelante pero la gente eso justamente lo rechaza al contrario, la enoja más porque no entiende cómo estas cosas pueden suceder en nuestro pueblo, en nuestra ciudad entre conocidos, entre amigos que no entendemos cómo solucionan él hoy en sus declaraciones habló también de otras personas de otros candidatos y bueno, no me conta si es así pero si es así, me parece lamentable que justamente los otros candidatos en vez de llamarme a mí y preocuparse por qué lo que había sucedido lo llamen a él para darle el apoyo todo lo contrario y acá lo que está sucediendo en los últimos tiempos es que la víctima pasa a ser victimario y tienen que dar explicaciones de los hechos que sucedieron